Hola amigos de Face y Youtube A veces cuando manejamos largas jornadas como dicen por el mucho camino nos clavamos en un pensamiento muy profundo pensando en la casa pensando en tantas cosas muchos han hecho unos terribles accidentes porque se profundizan mucho y no ven los letreros que hay a los lados justamente en construcciones hay traileros que han llegado a construcciones a la velocidad de la carretera el tráfico parado y dejan a los cuatritos como si fueran pozos de cerveza o de soda bien aplastados matando a mas de 2, 3, 4 personas se lo sabe por aca se ha visto en una construccion hay mas de 6, 7 anuncios 4, 5 que lo anuncian con tiempo pero pienso que mas de uno de ellos vienen bien metidos en un pensamiento profundo que pasan un letrero pero no lo captaron pasan otro pero no lo captaron cuando llegan ahi uy 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 yo te recomiendo que si te consientes en el camino si te consientes en el camino pero no te profundices ni agarras pensamientos muy lejanos asi a largo tiempo asi un poquito y luego aca sabes combina espero que hayas captado mi idea bueno ok amigos de face y youtube hasta el siguiente